Saludos amigos, en este video tutorial les voy a mostrar mi solución al problema que llamé reto calirociclo, que es como les decía la vez pasada una facción de otros retos que habían colocado por ahí. Bueno, lo que quería, vamos a llamar, si, fíjense que este es un arreglo de partes, entonces vamos a llamar estas partes que están aquí, vamos a llamarla ejes y estas partes, vamos a llamarla aro, y el reto, si recuerdan, de todas maneras por aquí va a estar un enlace, el reto era hacer una pareja eje aro, ¿está bien? Y aunque no lo decía, me parece que se sobreentiende que tiene que ser suficientemente bien diseñada para que luego se ensamble un calirociclo funcional. Entonces, bueno, funcional significa que sea capaz de hacer eso, ¿sí? Que haya autointersecciones. Entonces yo les voy a mostrar lo que yo hice en FICAT. Vámonos para allá. Y bueno, si recuerdan, yo lo que les proponía básicamente era hacer ingeniería inversa para lograr esa pieza, ¿sí? Entonces, esto que está aquí es la, como cerrando, la captura de, una captura de la animación. Y aquí, a mí me parece que este, este tipo de problemas es de los que uno necesita examinarlos bien para después proceder a diseñar, a resolver. Yo digo como una estrategia que se adapta a esto, pero bueno, cada quien decide. Entonces, aquí vemos, sin mucho esfuerzo, pudiéramos asociarle a esta figura triángulos. ¿Ok? Aquí pudiéramos imaginarnos uno, otro por acá, otro por acá. Ok. La cuestión es, es que aquí hay un triángulo particularmente, vamos a decir, importante en lo que respecta al diseño, al menos el que yo hice. Y es el que pasa por los centros de los ejes. ¿Está bien? A este triángulo yo, yo lo, lo coloque a un croquis, lo llamé master triángulo. Y fíjense que aquí, en el baricentro, el baricentro, perdón, de ese triángulo equilátero, uno se puede imaginar aquí el perfil, los perfiles de el eje y de el, del ar. Vamos a ver cómo es eso. Entonces, ocultamos esto un momento y vámonos aquí a parte. Ok, no sé si lo dije, pero bueno, yo hice esto en Assembly 4 y en Part Design. Entonces, vamos aquí al triángulo. Este triángulo, aquí la parte importante de este triángulo es, claro, el lado se fija como un parámetro ajustable. Pero aquí lo importante es que el baricentro de este triángulo rectángulo esté justo en el centro del sistema de coronada. ¿Ok? Eso es, eso es importantísimo para explotar bien la simetría de este problema. Entonces, aquí tenemos esta parte y aquí está la otra que es los perfiles. Estos perfiles, este perfil, estos perfiles, perdón, van a ser los del eje y este lo del ar. Luego les voy a mostrar una relación que debe existir aquí para que esto pueda conducir a un, ¿cómo se llama esto? A un cálido ciclo funcional. Entonces, vamos a ver acá. Lo que yo hice aquí fue lo siguiente. Aquí tengo el croquis, están los perfiles y lo que hice fue así. Esta, 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 esta región de aquí, le hice un subset binder, subset binder dentro de par design. Ok, aquí cree una parte, un cuerpo que ya me deje y aquí le cree un perfil. Este perfil lo voy a rotar para luego hacerle, hacerle, vamos a seguir conversando con este en un siguiente video. Mientras tanto, ya saben, mi invitación a que se suscriban a mis canales de Odis y de YouTube, a que le den a la campanita y sobre todo que compartan. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!